Sombra, tú eres nuestro abuelo Vieramos a ti, pasé tu corazón Mi plenitud Si me falta todo, en ti lo tengo todo Te tengo a ti, te tengo a ti Tu presencia es todo, tu presencia es todo Eres mi tesoro, eres mi tesoro Mi plenitud, mi plenitud Si me falta todo, si me falta todo En ti lo tengo todo, en ti lo tengo todo Tengo a ti, te tengo a ti Tu presencia es todo, tu presencia es todo Eres mi tesoro, eres mi tesoro Levanta tus manos y díselo a Jesús Mi plenitud Si me falta todo, si me falta todo Si me falta todo, en ti lo tengo todo Te tengo a ti, te tengo a ti Tu presencia es todo, tu presencia es todo Yres mi tesoro, eres mi tesoro Mi plenitud Mi plenitud Si me falta todo, en ti lo tengo todo Te tengo a ti, te tengo a ti Tu presencia, tu presencia es todo Eres mi tesoro, eres mi tesoro Fuera de ti 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 Dile a Jesús nada deseo Nada deseo Él es mi anhelo Él es mi anhelo Jesús, Jesús Una vez más fuera de ti Fuera de ti Dile al rey nada deseo Nada deseo Él es mi anhelo Él es mi anhelo Jesús, Jesús Oh, oh, oh Si me falta todo en ti lo tengo En ti lo tengo Te tengo a ti Te tengo a ti Nada deseo Eres mi anhelo, eres mi anhelo Jesús, Jesús ¿Cuántos preparan sus manos esta noche? Fuera de ti, nada deseamos Señor Nada deseo, eres mi anhelo Eres mi anhelo, eres mi anhelo Jesús Fuera de ti, fuera de ti Dígaselo a su rey, nada deseo Nada deseo, eres mi anhelo Eres mi anhelo Jesús Jesús